Hola amigos, bienvenidos una vez más en un nuevo video de Código Fútbol, sean bienvenidos. Este es un video muy especial, estamos aquí con el nuevo balón 3SAR 18 que es el nuevo balón para la Copa del Mundo que nos han dado nuestros amigos de Adidas México. Y tenemos invitados muy especiales que es la primera vez que aparecen en el canal. Alex por favor, dale. Tenemos a Alex por aquí, va a estar con nosotros en este reto de fútbol, vamos a estar algunos retos. Hola. Tenemos a quien más? Finch. Finch pasa? Dale Finch. Venga, eso dale, dale. Y ya conocen a Chicho, has estado en un video anterior, que es nuestro portero. Entonces, la cosa es muy fácil, van a hacer penales, es un reto de fútbol y lo que vamos a hacer, cada uno va a tirar 3 penales. Estos penales se llaman penales mentirosos, por qué razón? Vamos a estar frente a la portería y vas a decir hacia dónde la vas a tirar. Si dices voy a tirar a la derecha, y tiras a la derecha y anotas. Te salvas, te salvas. Te salvas. Si dices voy a tirar a la derecha y tiras a la izquierda, pero la fallas, que va a pasar? Pues te cae un ligazo. Un ligazo. Si dices que vas a tirar a la derecha, y la tiras a la izquierda y la metes, no pasa nada. Aquí el punto, si la fallas, te va a sacar un ligazo, vale? Así que vamos a ver qué traen esto. A mis niños, eh? Vamos a verlo. Jajaja. 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 Tenemos aquí, las digas que serán el castigo de aquel que falle uno de los penales. Recordamos las reglas entonces, penales mentirosos. Si tu dices que vas a tirar a la derecha, y tiras a la derecha y metes, estás salvado. Pero si dices que vas a tirar a la derecha, y tiras a la izquierda y metes, salvado. Pero si dices que vas a tirar a la derecha, y tiras a la izquierda, y fallas, o tiras a la derecha y fallas, Ligazo. Aquí la cosa es confundir al portero, y no fallar. Lo que va a empezar es Diego. Vamos a ver qué traen. A ver, a ver, a ver qué traen. Jajaja. Y vamos al primer perdedor. Más amenazas, la paró bien, la paro bien. lo voy a tirar a la izquierda juego todo el tercero lo voy a tirar a la derecha a la derecha dale chucho chucho que tenemos aqui amigos? la venganza a la venganza nos pide una venganza no me creo de su brazo igual fuerte y al centro decía pelea mi super brazo de mi super brazo de nooo mi brazo de un dia de gym ah no dolió tanto otro ay no ese si que es el finch perfecto que es el finch si nos aguantamos mire la camara que la vas a tirar y ya chucho dale dale de lado izquierdo de lado izquierdo de lado izquierdo vamos vamos aqui el bicho de mas trae unos buenos mcs que trae unos buenos tacos que los compre hace un rato con la derecha con la derecha hay que darle ligazo al gutero no tambien y vamos a darle a la izquierda a la izquierda dale a la izquierda 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 al centro de un fuerza cuando hacia pelea ahi no se quede para allá vamos a ver le voy a dar al centro no 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 hay gente hay gente esta difícil ooooo buena esa ooooo la quise la quise pegar como como rolando a la escuadra la pierna yo creo la panturrilla pero atomen ooo si lo de alguien mas no 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 ¡Ahhh! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otro! 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 ¡Miren esto! ¡Ay, no! ¡No! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Otra vez a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Lachado para la derecha! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡En el! en el en el en el en el brazo en el brazo no 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 me lo lio me lo lio me lo lio yo no vi tanto dolor a finch turno al finch a la derecha el público se lo pide vamos finch Alex Alex ese portero trae todo vamos a seguir el cuello en el cuello en el cuello yo se lo di en el brazo en el cuello si la falla me pueden dar en el cuello le di le di le di le di le di hasta me dolió a mi bien hemos fallado última ronda amigos es el tercer penal todos hemos metido uno excepto Alex el que meta menos los penales va a recibir el castigo más grande que todos debemos dar un ligazo y además se va a poner una portería para que haremos unos balonazos es la última oportunidad que tienes de meter uno a la derecha a la derecha dos metidos dos metidos del castigo final si ustedes dos la fallan yo la meto estamos empatados vamos a darle a la derecha vamos a empezar ah es que ya me canse de ser el verdugo Es mi turno, si la fallo, ya. Si la fallas, todos los vamos a llorar. A la izquierda. Mira que buen público. ¡Ale! 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 Oh darkness my old friend La mano en la mano en el cuello ¡Eh! ¡No! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No, Leon! ¿Cómo lo viste dos antes? ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Está bien! ¡Lo que diga Henry! Henry, ¿qué opinas? ¿Le doy otra y ya no? A ver... No, sí le he visto Yo pensé que traigo un campeonato Ya, ya, ya Ya te había dicho y todo Es tu último tiro De lado izquierdo, voy a tirar de lado izquierdo Perfecto ¡Ale! 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 ¡Kicho! 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 ¡En la nuca! Es verdad es una cosa que se nos viva así No hay que quédate aquí, ¿no? En la nuca, yo creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!